... ... Los rusos desplazándose por las tres... ...por las tres grupas... ...si se hacen los molinos rusos... En la zona central tiene un valor tremendo. Fíjense los molinos americanos con qué amplitud, cómo se nota que busca la final. Vamos a ver si no le fallan las fuerzas porque el ejercicio es larguísimo y tiene que estar agotado ya. Ahí está.